¿Qué es la poética tecnológica? Para empezar el cruce entre las artes y la tecnología, después le agrego lo de políticas, porque primero empezamos a hablar de poéticas tecnológicas y rápidamente le pusimos una barra, poéticas barra políticas tecnológicas. En el sitio web del equipo, del colectivo, tenemos esta denominación, poéticas políticas tecnológicas. Cuando se nos ocurre el concepto del libro, Tecnopoéticas Argentinas, esta idea del archivo blando de arte y tecnología, en principio era simplemente poéticas tecnológicas, no teníamos un nombre. Yo propuse al grupo hacer una especie de diccionario de arte y tecnología en la Argentina, pero al mismo tiempo no queríamos que fuera exactamente un diccionario. Yo traje la idea de un diccionario errático y el primer concepto, la introducción y el primer esbozo de concepto fue por allí y lo fui cambiando para el lado de pensarlo como el archivo blando. De todas maneras, al tiempo que íbamos pensando en nombres, bueno, a mí se me ocurre dar vuelta un poco lo de poéticas tecnológicas y simplemente se me ocurre como nombre más sugerente y también más, como con más impacto quizás, que me gustaba, en realidad me gustaba más pensar tecnopoéticas. Uno podría decir tempranamente, hay un antecedente de la década del 60, pero que no es leído como literatura electrónica casi. Y durante los, digamos, desde mediados de los 80 y los 90, hay algunos artistas que trabajan particularmente con énfasis en la palabra y que se consideran incluso ellos mismos artistas que hacen poesía digital, por ejemplo, que son Fabio Doctorovich y Ladislao Pablo Giori, pero de alguna manera quedaron como los únicos, como si hubieran sido los únicos que hacían esto porque de algún modo ellos fueron los que pudieron salir alguna vez a algún evento y demás y ser conocidos en el extranjero en los eventos específicos dedicados a literatura electrónica, por ejemplo, el e-poetry. Y terminan referenciados en libros internacionales, libros producidos en Estados Unidos, por ejemplo, como esa prehistoria de la literatura digital como la llama Chris Van Hauser. En el libro de Chris Van Hauser aparecen referentes de Argentina, estos dos artistas, que en realidad fueron artistas muy periféricos de los centros donde se movía la cosa de la literatura. Fabio Doctorovich comienza a hacer poesía visual en la década del 80, pero es químico de profesión e investigador, profesor e investigador del CONICET en el área de química, y así, por ejemplo, pero participaba de todos esos eventos muy periféricos o, bueno, no tan conocidos de artes experimentales cruzándolo con la literatura. Y ciertamente yo creo que hubo alguna resistencia por parte de, no solo el establishment literario, sino los propios personas que se mueven en el campo literario a entender esta práctica. Por ejemplo, esta migración o esta genealogía que uno puede establecer entre la poesía electrónica contemporánea y la poesía visual y concreta anterior. En Argentina la poesía visual y concreta siempre estuvo hecha más por artistas visuales que por poetas. Y entonces, bueno, ese es el panorama, tenemos IBM de Omar Gancedo en 1966, que es una obra realizada con computadora, leída como poesía visual en general. A pesar de que en la revista, en un panfleto que ellos repartían, decía cibernético Gancedo, o sea, como lo promocionaban así, ¿no? Poesía electrónica, lo decía, y se lo leía como poesía visual, únicamente. Bueno, ya en los 90 empieza a haber más experimentación o un poquito más de desarrollo, pero Ana María Uribe, por ejemplo, ella tenía poesía visual de fines de los 60 y en los 90 empieza a experimentar con el flash, pone animaciones GIF y arma obra que aún hoy, bueno, en el sitio de Jim Andrews uno puede acceder a la obra de Ana María Uribe porque ella falleció en el 2003. Y bueno, y así siguiendo, y ya así después de los 2000 empiezan a aparecer más artistas que se involucran, tanto viniendo de las artes visuales y sonoras con la literatura, como viniendo de la literatura e involucrándose con esta especie de intermedialidad donde aparece la literatura también. Y bueno, ya ahora hay otros nombres, Belengache, la obra Hippepoetri de Gustavo Romano, yo lo leería él como un artista visual que tiene una obra muy importante de poesía electrónica. Y bueno, ahora sí ya hay más. Belengache viene de ese lugar como más de la literatura y de la investigación acerca de literaturas experimentales y ese cruce y literaturas expandidas y esas maneras en que la literatura se sale fuera de sí, digo yo, se desafuera, pierde sus fueros inclusive, pero gana otras cosas. Pero ciertamente también hay muchas otras que toman el intertexto, como intertexto, que es bueno, algo, un procedimiento que se ha venido trabajando mucho en general, pero que lo toman como para retrabajar y remedializar o remediar electrónicamente. Y así como Góngora o un caso que a mí me resulta relativamente llamativo es que hay dos artistas digitales argentinos, Iván Marino y Milton Laufer, que tienen referencias en su obra a T.S. Eliot. Y no solo a T.S. Eliot, sino a la misma obra de T.S. Eliot. O el caso de Eliottians de Iván Marino, es eso, es una serie de cuatro piezas que trabajan con el intertexto de una de las partes de los cuatro cuartetos de T.S. Eliot. Y recientemente Milton Laufer tiene online ya una obra en donde en realidad es una herramienta para producir obra donde el lector puede introducir texto, pero el texto demuestra que él pone, es exactamente el mismo texto que había tomado Iván Marino de los cuatro cuartetos. Y bueno, son obras diferentes, pero han tomado esto como el modernismo literario que se remedia en la literatura electrónica. Bueno, son formas de intertextualidad, son formas de trabajar con la palabra del otro en la literatura electrónica, algo que de todas maneras la literatura ha hecho siempre. El apropiacionismo además, en este momento en el mundo de la cultura digital el apropiacionismo, bueno, es todo un tema. Y entonces uno puede ver que hay experimentación no electrónica con apropiacionismo, pero también experimentación electrónica con apropiacionismo. Y bueno, desde la década del 50 existe, muy poco, pero existían obras en los 60, incluso en Latinoamérica existen obras de la década del 60 y 70. Pero claro, a partir de los 90, de la apertura comercial de internet, a partir ya de la divulgación o diseminación de cada vez nuevas tecnologías digitales y del uso un poco más masivo de las tecnologías digitales por parte de la gente en general, en la vida cotidiana, es cierto también que la gente está como más preparada, podríamos decir, entrenada a absorber, a entender el hecho de que exista una literatura digital. Como decía, había una poesía electrónica, pero que se leía como poesía visual, porque las tecnologías electrónicas, en particular el uso de las tecnologías digitales, no eran algo diseminado en la vida cotidiana de la gente en la década del 60, aunque existían y las grandes empresas las utilizaban a las computadoras, que eran muy diferentes a las que tenemos ahora, pero que existían. Entonces, en un punto me parece que la necesidad de empezar a vincularse o a vincular las distintas escenas, en este caso latinoamericanas, de literatura electrónica, surge un poco por el hecho de que a esta altura ciertamente ya hay un poco más de obra, ya hay más desarrollo de las obras de literatura electrónica. Pero también me parece importante, o creo, yo ataría, ligaría el surgimiento de la red de literatura electrónica latinoamericana, al hecho de que el campo internacionalmente se ha institucionalizado, se está institucionalizando. Existe la ELO, Electronic Literature Organization, existe el ePoetry, existe en distintos lugares de España, en ciertas universidades, grupos de investigación, en Francia lo mismo, en Alemania, en Noruega, en Estados Unidos, en México, en Argentina, etc. En Brasil, en Chile, y tratando de leer ese campo y de producir al interior del campo, a mí me parece que resulta muy importante la mirada que podamos plantear desde América Latina. Y el hecho de primero empezar a conocernos nosotros, la red tiene un poco ese interés de vincular artistas, académicos, investigadores, personas que estén interesadas en general en la literatura electrónica latinoamericana. Ese objetivo de vinculación me parece que, bueno, sí, responde a nuestra necesidad de conocernos y también de mostrar una manera de leer, de producir quizá, y de leer literatura electrónica en Latinoamérica. Sí, a mí me parece, bueno, estuve trabajando con esto, decía, pergeñando una pequeña teoría de la política de las translenguas, que un poco plantea la idea de que encontré bastante obra en distintos lugares de Latinoamérica donde la literatura electrónica se ocupa o se preocupa de los cruces de idiomas, los cruces de lenguas y la manera en que, aun cuando uno puede decir el español, no el portugués, pero el español es una lengua hablada por muchísimas personas en el mundo y si uno tiene que hablar de hegemonías lingüísticas en Internet, obviamente el inglés es el primero porque es un idioma que se ha tomado como, digamos, un lenguaje vehicular para el contacto, para toda la comercialización de productos, etc. Si bien es el inglés el idioma vehicular por excelencia, también en Internet la presencia del español es muy fuerte, o sea que uno podría decir, bueno, en América Latina casi todos los países hablan en español, más allá del portugués. Bueno, en realidad no es que sea una lengua tan poco hegemónica, pero geopolíticamente no es hegemónica, y entonces encuentro que muchos artistas de literatura electrónica latinoamericanos se ocupan en buscar procedimientos artísticos donde aparecen, por ejemplo, políticas de la traducción y del error de la traducción, es una especie de política del error para poner en evidencia la falsa transparencia, digamos, y el falso ecumenismo de pronto de Internet, o esta idea de las traducciones automáticas y el hecho de cómo se va diluyendo una textualidad o tergiversando una textualidad a partir del uso de sucesivas traducciones automáticas, estilo traductor de Google, y también las hegemonías geopolíticas que esto implica, o trabajos con legibilidad e ilegibilidad en distintas lenguas. Entonces, de alguna manera encontré una línea que iría hacia estas políticas de las lenguas con procedimientos del desvío, podríamos decir, y también estoy encontrando algunas obras que van más, no tanto hacia el desvío, sino hacia la confluencia de lenguas, la idea de podremos tener un lenguaje universal, en este caso sí ecuménico, que no es el lenguaje de Internet. Y entonces, bueno, me parece que ese podría ser un rasgo de los posibles que marquen cierta localización de la literatura electrónica desde Latinoamérica. No dar por sentado las lenguas con las que se trabaja desde la literatura en electrónica, porque, bueno, en la literatura impresa cada uno trabaja con su lengua, pero no es tan así en la literatura electrónica. Que no solo en Latinoamérica, en la literatura electrónica, es este énfasis en el tipo de literatura digital conectada con el problema de las sociedades de control. Si bien es una tendencia del arte digital en general, no solo literario, o no solo con énfasis en el texto verbal, bueno, la mirada latinoamericana y de muchos artistas latinoamericanos respecto de las sociedades de control, como la llamaba Deleuze, bueno, en un punto genera una tecnopoética que dialoga, ya sea discutiendo, resistiendo, subvirtiendo el fenómeno hegemónico de las sociedades de control. Entonces eso también. Lo que pasa es que eso está quizá más extendido en el resto del mundo, artistas que trabajan esta línea, ¿no? Art surveillance, vigilarte lo llamamos nosotros, porque, bueno, para vigilarte suena bien. Sí, suena súper bien. Sí. No es una práctica donde se trabaje con un único lenguaje. Se trabaja con textualidad verbal, con imágenes, con sonidos, con movimientos, con corporalidades, dependiendo el caso. Algunos mezclan, hibridan, digamos, o mezclan algunas cosas, otros mezclan otras, pero de hecho, recurriendo, digamos, a entornos digitales, aparecen esas posibilidades multimediales, obviamente, y de traspaso y de afectación mutua de los distintos lenguajes. Por eso yo hablo de intermedialidad, como mucha gente habla de intermedialidad, y hablo un poco también de transmedialidad, pero dándole como una definición un poco más diferente, o un poco diferente a ciertas definiciones donde, digamos, como la narrativa transmedia, donde un mismo tópico se despliega en distintos soportes y medios. Más bien me interesa el hecho de que lo transmedial sería un modo de la intermedialidad que, de alguna manera, realmente crea nuevas realidades. Pero entonces me alejo por completo de la definición de narrativa transmedia. Pero bueno, eso es otra cuestión. Para dar un término más, digamos, aceptable por todo el mundo, podríamos hablar de hibridaciones y también podríamos hablar de intermedialidad. Donde la obra se constituye en el entremedio, no en aquí una parte de texto, aquí una imagen, aquí un cuerpo que interactúa para producir el texto. Este del arte contemporáneo, aunque, bueno, uno puede decir, nace en los 50, en los 60 se empieza a desarrollar, bueno, el arte contemporáneo más o menos también, si le vamos a poner alguna fecha. Y de hecho, todo el arte contemporáneo es más procesual que de producto acabado. O sea, en general, el arte contemporáneo se focaliza en el proceso de producción, en el proceso de producción de una obra y no necesariamente en el momento en que la obra está terminada y es un producto a ser consumido, recepcionado. Y en ese sentido, bueno, la literatura electrónica y la literatura digital en particular forma parte de las prácticas procesuales del arte contemporáneo. Ahora bien... Hay muchísima resistencia en la literatura. Bueno, porque todavía se piensa en la obra como el producto. Y en las artes visuales, el hecho de que hayan empezado antes a establecer esta idea del proceso, pero a ver, en la literatura, Vigo hablaba de poesía para y o a realizar. Él tomaba el concepto de poema proceso de los brasileños, que son neoconcretos y posconcretos, y decía, y el concepto de poesía para armar, de Julian Blaine, que era un francés poeta experimental, y decía, bueno, vamos a hacer un paso más. Es poesía para que alguien realice a partir de una cantidad de elementos dados. Y no hay obra. Es arte bastante conceptual. Hay toda una línea de arte digital, de literatura digital conceptual. Así como de arte conceptual. Y uno dice arte y piensa en artes visuales. Yo tengo un problema con esa manera de entender el concepto arte. Arte es la música, es la danza, es la literatura, y es la pintura, y es la escultura, y etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí artes, cuando yo digo artes electrónicas, incluyo la literatura electrónica. Cuando digo arte digital, para mí es parte la literatura electrónica. Y si bien son todas intermediales e hibridaciones, en general uno puede decir que habría como una dimensión particular literaria, un impulso literario, porque parece una contradicción. Si son todas intermediales, ¿por qué sigo diciendo literatura electrónica? Y no artes intermediales, ¿y por qué sigo diciendo danza, o artes visuales, o música, o arte sonoro? Yo creo que estamos en un momento en donde la intermedialidad genera que la obra está en el entre de los distintos lenguajes, pero aún no se han terminado por borrar absolutamente los límites entre los lenguajes. Y allí es donde un impulso literario cobra fuerza en ciertas obras que a veces, de artistas que quizá no se pensarían como escritores, sino como artistas visuales, o como programadores, a veces cobra menos impulso. Y entonces esa obra no la leo como literatura electrónica o literatura digital. Y a veces viene desde el lado de la literatura, entonces es más fácil leerlo como literatura electrónica. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué eso no es instalación? En el Hipoetri vino gente y dijo, sí, ah, interesante, ¿y por qué esto no es una instalación? ¿Por qué la muestra se llama, una muestra, no recuerdo cómo lo hemos puesto, pero de literatura electrónica? ¿Por qué poesía electrónica, me dijeron, y no instalación? Bueno, la instalación es la modalidad en la que uno puede tener lenguajes de distinto tipo y donde hay una relevancia del lenguaje verbal lo miramos desde la literatura.